Yo sé que no debo hablar de todo lo que me pasa Pero es que no puedo más Este dolor me parte el alma Te juro que me parte el alma Yo sé que no volverás Yo sé que no te hago falta Perdóname por llamar Pero es que necesitaba Saber que fue de ti Y que iba a ser de mí Perdóname por intentar Recuperarte una vez más Por no saber cómo sacarte de mi vida Perdóname por continuar Soñando que regresarás Perdóname por esperarte cada día Por no dejar de amarte Vida mía ¡Woo! Yo sé que te prometí Perdóname por perderme de tu mirada Perdóname por continuar Soñando que regresarás Perdóname por esperarte cada día Para no dejar de amarte Vida mía Vida mía Música 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 Porque después de ti yo comencé a vivir, porque después de ti yo comencé a reír Porque la vida sin ti es mejor Porque gracias a ti conocí lo que es amor Porque gracias a ti todo mi mundo cambió Porque gracias a ti yo con ella soy feliz Porque gracias a ti una ilusión volví a sentir Y de nuevo el amor ha llegado a mi vida Trayendo la alegría y con ella su sonrisa Llenándome de vida con su amor cada día Si no ha sido por tu desamor Porque después de ti yo comencé a vivir Porque después de ti yo comencé a reír Porque la vida sin ti es mejor Porque gracias a ti conocí lo que es amor Porque gracias a ti todo mi mundo cambió Porque gracias a ti yo con ella soy feliz Porque gracias a ti una ilusión volví a sentir Y de nuevo el amor ha llegado a mi vida Trayendo la alegría y con ella su sonrisa Llenándome de vida con su amor cada día Si no ha sido por tu desamor Jamás hubieras sido tan feliz Me cruzaron la mirada No pude decir nada Me quedé sin habla Y mi corazón paró Por un instante No supe cómo expresarme No supe cómo llegarle Maldito miedo Que se apoderó de mí En ese momento Y ahora estoy perdido Al saber que he cometido Mi peor error Porque la has soñado mil noches enteras Y la imaginación siempre me lleva hasta ella Pues con su sonrisa se convirtió en estrella No la puedo olvidar Porque a donde quiera que voy hasta ella Y pasan los días Quiero volver a verla Estoy decidido a declararle mi amor Si la vuelvo a encontrar Y ahora estoy perdido Y ahora estoy perdido Al saber que he cometido Mi peor error Porque la has soñado mil noches enteras Y la imaginación siempre me lleva hasta ella Y con su sonrisa se convirtió en estrella No la puedo olvidar Porque a donde quiera que voy hasta ella Pasan los días Quiero volver a verla Estoy decidido a declararle mi amor Si la vuelvo a encontrar Estoy decidido a declararle mi amor Si la vuelvo a encontrar No, 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 no Gracias por ver el video Por más que yo quiera, no encuentro la manera Gritarle al corazón que no te quiera Él sigue insistiendo, se empeña y se aferra En darte todo su amor la vida entera Si mi cabeza hoy dice no, él ya no lo acepta Y sé que no descansará hasta que tú lo quieras Porque este terco corazón, por más que quiera no te olvida Porque este terco corazón, por ti daría hasta la vida Si no lo puedo evitar, él te ama más día con día Porque este terco corazón, quiere que sea solo mía Amiga Música Él sigue insistiendo, se empeña y se aferra En darte todo su amor la vida entera Si mi cabeza hoy dice no, él ya no lo acepta Y sé que no descansará Y sé que no descansará hasta que tú lo quieras Porque este terco corazón, por más que quiera no te olvida Porque este terco corazón, por ti daría hasta la vida Y no lo puedo evitar, él te ama más día con día Porque este terco corazón, quiere que sea solo mía Amiga Música 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 ¡Suscríbete al canal! Ella cogeló mi alma al decirte quiero Se detuvo el tiempo y de mi pensamiento No puedo borrarla Ella consumió mi vida y solo un segundo Doy la vuelta al mundo por volver a amarla Y no puedo encontrarla En donde estén Donde le encuentren háganle saber Que existe un hombre que por sus besos Volveré a creer en el amor En donde estén Ella se entere que por mi piel Corren sus besos a fuego lento Con la esperanza de volverla a ver Música 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 En donde estén Donde le encuentren háganle saber Que existe un hombre que por sus besos Volveré a creer en el amor En donde estén En donde estén Que ella se entere Que por mi piel Corren sus besos a fuego lento Con la esperanza de volverla a ver En donde estén Donde le encuentren háganle saber Que existe un hombre que por sus besos Volveré a creer en el amor En donde estén En donde estén Que ella se entere Que por mi piel Corren sus besos a fuego lento Con la esperanza de volverla a ver Música 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 Espero que ahora entiendas Música 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 Tu soledad Me dolierá saber que tú me olvidas Tu desamor me causa mil heridas Pero no puedo detener tus pasos Aunque mi alma caiga en mil pedazos Aunque no pueda vivir sin ti Y tendré que dejarte partir Y sufriré cuando te des la vuelta Comprenderé mi vida no es perfecta Y no te puedo entregar mil cosas Yo solo puedo darte una rosa Y tus sueños destruir Y tu vida arruinar así Prefiero perderte Y retenerte aquí Prefiero perderte Te amo tanto así Me dolierá saber que tú me olvidas Tu desamor me causa mil heridas Pero no puedo detener tus pasos Aunque mi alma caiga en mil pedazos Aunque no pueda vivir sin ti Y tendré que dejarte partir Y sufriré cuando te des la vuelta Comprenderé mi vida no es perfecta Y no te puedo entregar mil cosas Yo solo puedo darte una rosa Y tu sueño destruir Y tu sueño destruir Y tu vida arruinar así Prefiero perderte Que retenerte aquí Prefiero perderte Te amo tanto así ¿Cómo arrancarme la luz de tu mirada Y tus besos de mi espalda? ¿Cómo aceptar que si no estás conmigo Estoy preso en el olvido Y tu adiós no lo consigo ¿Cómo inventarme una historia para odiarte? Y al final dejar de amarte ¿Cómo quisiera tenerte aquí presente? Y así poder explicarte Cuánta falta hoy me haces Que me falta tu aliento El sabor de tus besos Y a pesar de tu olvido Yo te sigo queriendo Que me falta tu risa El olor de tu cuerpo Que me falta tu vida Amarrada a mis sueños Que me falta tu aliento El olor de tu cuerpo Y a pesar de tu olvido Yo te sigo queriendo Yo te sigo queriendo Que me falta tu aliento El olor de tu cuerpo El olor de tu cuerpo Y a pesar de tu olvido Yo te sigo queriendo Yo te sigo queriendo Que me falta tu risa El olor de tu cuerpo Que me falta tu vida Amarrada a mis sueños Que me falta tu aliento Que me falta tu aliento El olor de tu cuerpo Y a pesar de tu olvido Yo te sigo queriendo Yo te sigo queriendo Yo te sigo queriendo Yo te sigo queriendo Música Quieres que duele tu amor, tu silencio no jure el dolor En medio de tanta pasión, eso se trata, nuestra loca ilusión No lo logro pesar, para salirme de nuevo a buscar Alguien que pueda amar, y de nuevo intentar Es tan difícil, enamorarte No encuentro olvido, mi alma se parte Música Tratando en otro pesar, para salirme de nuevo a buscar Alguien que pueda amar, y de nuevo intentar Es tan difícil, enamorarte No encuentro olvido, mi alma se parte A ti no te duele Eso no se entiende lo mismo Música Música Tampoco no te das cuenta Que destrozas mi alma entera Dejando en la nada Nuestro momento de amor Música Se no importarte Que te quiero más que a nadie Poco a poco Agoniza mi corazón Música Ven, enséñame a olvidar Sé llame a no recordar Sé llame a no recordar Sé llame a no regresar Que yo sé, que tú jamás vendrás Que no quieres intentar Necesito soledad Pero sé si estás igual que yo Y que no podrás decirme adiós Música 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 Mirando a las estrellas pienso yo en ti La digo con la luna y le digo yo si Gracias al cielo porque ya se encuentra aquí Mis noches son completas desde que ya llego Mirarla a los ojos son todo un resplandor Me llena mis entrañas y me llena mi sensación Cuando estoy entre sus brazos siento que navego por los cielos Y en las nubes me siento muy cerquita de Dios Cuando estoy entre sus brazos siento que mi vida se ilumina Te amo Me siento más cerquita de Dios Música Música Compararla con algo sería ideal Tal vez un angelito, un alma celestial Simplemente mejor la mujer que yo siempre soñé Cuando estoy entre sus brazos siento que navego por los cielos Y en las nubes me siento muy cerquita de Dios Cuando estoy entre sus brazos siento que mi vida se ilumina Te amo Me siento más cerquita de Dios Y en las nubes me siento muy cerquita de Dios Música Siento muy cerquita de Dios Para poder pensar solo en ti, solo en ti Decidí ir al mar para poder pensar solo en ti, solo en ti Y recordé nuestro amor, lo miré tu reflejo mirándome a mí Y le pregunto a él más, piensa en mí y nada más Nada más, nada más Como vivir sin su amor, piensa en cada rincón Mi corazón, mi corazón Sola, golpea mi alma Para que vaya y vuelva a buscarla Para llenarla de caricia y nunca más dejarla Para amarla y besarla Música Le pregunto a él más, piensa en mí y nada más Nada más, nada más Como vivir sin su amor, piensa en cada rincón De mi corazón De mi corazón Música Sola, golpea mi alma Para que vaya y vuelva a buscarla Para llenarla de caricia y nunca más dejarla Para amarla y besarla Para amarla y besarla Pero tal vez ella no podrá Amarme como ayer Ahora sí ya no sé qué voy a hacer Sin ella Sin ella Caminando por esa banqueta Platicando por tu silueta Preguntándole por qué Tú te fuiste de mí Después de todo lo que hemos vivido Después de todo lo que compartimos Me rompes el alma No te importa mi dolor He sido varios años y sigo enamorado Enamorado Que no logro entender Que tú jamás Que tú jamás comprenderás Que yo te amo Que yo no puedo seguir así Yo no puedo vivir sin ti Mi corazón date por ti Necesito junto a mí Y otra vez me quedo sin amor Otra vez me invadió el dolor Cuando dejaste solo y te hice Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi década Mi corazón Mi corazón Mi corazón Me jован Mi corazón Sigo enamorado, quiero lograr entender que tú jamás comprenderás que yo te amo Que yo no puedo seguir así, yo no puedo vivir sin ti Mi corazón late por ti, te necesito junto a mí Y otra vez me quedo sin amor, otra vez me va dio el dolor Cuando dejaste solo y quise mi corazón Cuidado vital Tengo verdad Tengo ti El Espíritu Santo Estoy cansado de extrañarte tanto Estoy cansado de pensarte a diario La cosa que no sabes es lo que te amo Te adoro, quizá quiero gritarlo Te miro y me quedo desesperado Para decirte que te quiero a mi lado Si tú no me quieres, solo dímelo Porque deseo tenerte en mis brazos Si tú no me quieres, dame una razón Yo no quiero la soledad Deja de hacerme sufrir Yo ya no quiero estar así Como un todo, un todo enamorado Sin tener resultado Deja de hacerme sufrir Sin ti ya no podré vivir Si tú no me quieres, solo dímelo Y me iré lejos de ti Si tú me quieres, solo dímelo Porque deseo tenerte en mis brazos No me quieres, solo dímelo No me quieres, solo dímelo Yo no quiero la soledad Deja de hacerme sufrir Deja de hacerme sufrir Yo ya no quiero estar así Como un todo, un todo enamorado Sin tener resultado Deja de hacerme sufrir Sin ti ya no podré vivir Si tú no me quieres, solo dímelo Y me iré lejos de ti Y me iré lejos de ti Sin ti ya no quiero estar así Si no fuera por ti Yo jamás supiera lo que es el amor Mucho menos por que la de mi corazón Que es solo por ti Que es solo por ti Si no fuera por ti Anduviera como un tonto sin razón Rodeando la calle en busca de tu amor Que es solo por ti Que es solo por ti No hay manera de explicarte Lo que siento a cada instante Que es por ti lo que yo sueño Que es por ti lo que yo siento Y para que te miento No dejo de pensar en ti Es por ti lo que yo sueño Es por ti lo que yo siento Y aunque no exista Seguiré alucinándote Música No hay manera de explicarte Lo que yo siento Seguiré alucinándote Música 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 Música